Mundo Outlet, donde usted encontrará electrodomésticos, artículos para el hogar, juguetes, calzado, ropa, maquillaje y mucho más. Visítenos y compruébelo usted mismo. Estamos ubicados en Siquirre Centro, camino a la radial, a un costado de repuestos Willy. Sacamos mercadería todas las semanas. Encuéntrenos en Facebook e Instagram como Mundo Outlet. ¡Gracias!